Bueno, amores bellos, fecha, hoy es 30 de mazo del 2022. Vamos a escribir de título, sumas en la recta, ahorita les doy permiso, en la recta, numérica, la palabra numérica, mis amores lindos, se va a tilte, ¿vieron? Numérica, ¿oyeron? En la recta, numérica, le voy a hacer una nube diferenciando que este es el tito. ¿Oyeron? Hay que hacer esa nube. Sí, porque es un tito. Bueno, ¿en qué consiste el tema del día de hoy, mis amores? Hay que hacer esa nube. Sí, también hay que hacer eso, ¿oyeron? Vean, ya les había dicho que vamos a tener una línea así de grande, en esta línea horizontal. ¡Ay, me lastimado! Tenemos que hacer. Sí, van a estar los números. En cero, uno, muy bien, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí va el once, perdón, aquí va solo un palito, el once y el dos. Vean, mis amores, cada número tiene que tener su palito. Tenga cuidado con eso, cada número tiene que tener su palito. Sí, si ustedes necesitan la ayuda de su regla, pueden hacerlo con regla. Yo no tengo regla. Si no, háganlo pulso. Yo tengo regla. Yo tengo regla. Por favor, mi amor lindo, cuide que cada número tenga su palito. ¿Oyeron? ¿Se puede hacer así? Bueno, le doy permiso. ¿Y cómo vamos a sumar? ¿Cómo vamos a sumar? Vean, mis amores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a colocar la suma, por ejemplo, de cinco más seis. ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno, ¿cómo voy a hacer cinco más seis en esta línea? Sí, hay que hacer eso, pero... Sí. ¿Cómo voy a hacer eso? Vean. El primer número de la suma me va a decir a qué número me tengo que ir a sentar. ¿Qué número está aquí? Cinco. Si aquí está el 5, me voy a ir a posicionar al 5. No, mi amor, si dice 5, es 5. Es 5, vean. Si dice 5, me voy a ir a sentar al 5. Si dice 5, me voy al 5. El siguiente número me va a decir cuántos saltos. Así, ¿cuántos saltos tengo que dar? 11. 12. Si hay 6, me voy a dar 6 saltos. Pero vean, estoy en el 5 y doy 6 saltos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿En qué número me quedé? En 11. Entonces, mi respuesta es 11. Por favor, copien esto. En la parte de abajo hacemos otra recta. Vean, recta numérica. Sí, recta numérica es una línea horizontal que tiene números. Nosotros tenemos que sumar en la recta numérica. Ya les voy a dar otra suma. Vamos a ver. Vamos a escribir 8 más 2. ¿Cómo voy a hacer 8 más 2 en la recta? El primer número me dice dónde me tengo que ir a posicionar. Chicos, ¿a dónde me tengo que ir a sentar? Al 8. Al 8. Si dice 8, me voy a sentar al 8. ¿Vean? Me voy al 8. El segundo número me va a decir cuántos saltos tengo que dar hacia adelante. Bueno, ¿cuántos tengo que dar? 2. Va, me voy al 8, donde estaba, y salto. 1 y 2. Y llegamos al 10. Quiere decir que 8 más 2, 2, 10. Y solo es eso. No, esta línea no. Era de referencia. Pero en el 2 también tenemos que dar a 2. Esta vez lo hacemos en el 8. Porque si dice 8, me posiciona en el 8. Si dijera 5, me voy al 5. Si dice 1, me voy al 1. Si dice 10, al 10. ¿Me voy a copiarlo a 11? Sí. Pueden copiarlo. Sí, mis amores, copien. Haremos otra porque tenemos que hacer 4. Si no les queda ahí, la otra hoja. ¿Oyeron? Sí. Ahora vean. Yo aquí tengo 3 más 9. Yo tengo que hacer 3 más 9 en la recta numera. Bueno. Ponemos la posición del 3. Va. ¿Me posicionan en 3? Porque chica 3. Y cuando son 9. Me posiciono en 3. Mis amores, ¿cuántos saltos tengo que dar? 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y en qué hora me quedé? 12. 12. 12. Si me quedé en 12, mi respuesta es 12. ¿Oyeron? Traten que les quedé de esta manera. ¿Oyeron? Eso no lo hice. Yo todavía no entendí nada. Va. Ahora te explico. Y mis amores, hagamos la última. Vean. Les voy a colocar ahorita la suma. Ustedes siempre tienen resta y suma. Bueno, les voy a colocar 4 más 7. Bueno, ¿en qué número me tengo que ir a posicionar? Al 4. Muy bien. Vamos a colocar a los sí. Corazones. Se cayó a los sí. Ahí está. Mis amores, ¿cuántos saltos tengo que dar? 7. Muy bien. Doy saltos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿En qué número me quedé? El 11. El 11. Quiere decir que 4 más 7 son... 11. 11. Así me dedico, mis amores. ¿Oyeron? Recuerden, el primer número me dice dónde me quedo que ir a posicionar. Y el segundo número me dice cuántos saltos tengo que dar hacia adelante. ¿Oyeron? Bueno, vean mis amores. Vamos a terminar nuestras 4 rectas numéricas. Les cuento, no hay que enviar fotos. ¿Oyeron? Hoy vimos tema, vimos concepto y ahorita no mandamos fotos. El día de mañana ya hacemos una actividad y sí. Terminen sus rectas y no me mandan fotos. ¿Oyeron? Hasta el día de mañana que hagamos la siguiente actividad. ¿Oyeron? Por favor. Así es. Así es.